Mundial 2022 en Canal Pilar, palpita Qatar 2022 en la pantalla de Telerred. En 2022, Senegal y Países Bajos protagonizarán el partido inaugural del Mundial. Luego de cuatro ediciones consecutivas, el local no será quien abrirá el juego en la competencia más apasionante del mundo. Desde 1966 hasta 1974 inclusive, fueron los anfitriones quienes daban el puntapié inicial en cada uno de los torneos. Luego, se decidió que desde 1978 hasta el 2002 sea el vigente campeón quien haga el debut oficial. Por ejemplo, a la Argentina le tocó el primer partido tanto en 1982 como en 1990. Desde Alemania 2006, los anfitriones eran los primeros en jugar, pero entre tantas cosas, esta costumbre también cambió con el viaje de la Copa del Mundo a Medio Oriente. Mundial 2022 en Canal Pilar, palpita Qatar 2022 en la pantalla de Telerred. Ecuador tendrá la responsabilidad de representar a Sudamérica en el primer partido de la anfitrón del Mundial, Qatar. Dirigido por el argentino Gustavo Alfaro, además, enfrentarán a Países Bajos y Senegal en sus encuentros correspondientes al Grupo A de la próxima Copa del Mundo. La selección tricolor jugará por cuarta vez en su historia en una competencia mundial. Antes estuvieron en Corea Japón 2002 de la mano de Hernán Bolillo Gómez, en Alemania 2006, donde lograron su mejor actuación llegando octavo de final con otro técnico colombiano como lo fue Luis Fernando Suárez, y en Brasil 2014, con el también cafetero Reinaldo Rueda. En Qatar, entre otras figuras, también tendrá a su máximo goleador histórico, Ener Valencia, quien anotó 35 goles para su selección, el último ante Argentina, por las pasadas eliminatorias. Mundial 2022 en Canal Pilar, palpita Qatar 2022 en la pantalla de Telerred. Países Bajos integra el Grupo A, junto al local Qatar, Ecuador y el campeón africano, Senegal. Los europeos son dirigidos por Louis van Gaal, el histórico entrenador que llevó a esta misma selección a las semifinales de Brasil 2014, cuando perdió con Argentina en la definición por penales. A lo largo de su historia, llegó a tres finales del mundo y nunca pudo levantar la Copa. En 1974, fue derrotado por Alemania, por 2 a 1. En 1978, Argentina lo superó por 3 a 1. Y en el 2010, perdieron ante España por 1 a 0. Los tulipanes confían en romper la racha en Qatar 2022. Mundial 2022 en Canal Pilar, palpita Qatar 2022 en la pantalla de Telerred. Senegal, el reciente campeón de la Copa de Naciones de África, estará presente en Qatar 2022. Formará parte del Grupo A, junto al anfitrión Ecuador y Países Bajos. Los Leones de la Terenga, como son conocidos en su continente, participarán por tercera vez en un Mundial. Su primera y mejor actuación fue en Corea-Japón 2002, donde vencieron a Francia en el partido inaugural. Sadio Mané, el talentoso jugador del Liverpool de Inglaterra, es la figura de Senegal. Gracias a su jerarquía, lograron ser campeones de África por primera vez en este 2022 y derrotaron Egipto para clasificar a la Copa del Mundo. ¿Será esta edición la que queda en la historia por tener un equipo africano en la definición? 2022 en Canal Pilar. Palpita Qatar 2022 en la pantalla de Telerred. A 201 días para el comienzo de Qatar 2022, vamos a analizar a Inglaterra. Los inventores del fútbol son parte del Grupo B, junto a Irán, Estados Unidos y el vencedor del repechaje que incluye a Gales, Escocia y Ucrania. A pesar de que la historia de este deporte los coloca como los pioneros en esta disciplina, solamente han ganado la Copa del Mundo en una oportunidad. Ocurrió en 1966, cuando fueron los anfitriones de la competición. En la definición vencieron a Alemania por 4 a 2. Llegarán a Qatar luego de haber sido subcampeones de la última Euro, en la que perdieron como locales en Wembley ante Italia en la definición por penales. Ahora van en busca del bicampeonato en Medio Oriente. Mundial 2022 en Canal Pilar. Palpita Qatar 2022 en la pantalla de Telerred.